Muy buena gente que hay. Bienvenidos otra vez al Total Warhammer y nada, en un último capítulo de la campaña de Skarsnik puse una votación de qué campaña queríais que jugara, porque me da igual, la verdad es que me da absolutamente igual qué campaña jugadora de Bretonnia, de las dos facciones, tanto Burdelauks como Carcassonne, pero había una diferencia entre ellos dos, que dependiendo de la que elegíais y si elegíais con cabeza, una había jugado muy difícil y otra difícil y no sabía cuál de las doy ella. Pues hoy para los pocas he votado Burdelauks o Burdelauks, esa es la que había jugado muy difícil, ahí tiene un buen ojo. ¿Por qué hoy jugar Burdelauks es muy difícil? Básicamente porque empieza, a ver, compramos Bretonnia, Bretonnia, o sea, Corune, tiene por aquí los no muertos, por aquí Vallenburgo y por aquí los... los orcos. Carcassonne por su parte tiene aquí a los elfos silvanos, aquí Estalia, incluso tiene también aquí a los orcos también de los... bueno ahí tiene los llanos, pero arriba también tiene a Scarnic, todo eso. Mientras que Burdelauks solo le veo un problemón, y es que aquí tiene a los no muertos. Todo lo demás, como mucho, puede que tenga los elfos aquí, arriba tienen también a los... a los orcos tanto los... una facción por ahí de perdida de la mano de Dios, como la de Scarnic, pero es la que yo veo la que es más segura, la que puede así avanzar más tranquilamente, entonces... por eso seguramente esta campaña la voy a hacer muy difícil. Antes que nada quiero ver que todo se esté viendo bien, a ver que vea... sí, vale, todo el mundo se está viendo bien perfectamente. No hay que ver problemas porque ya sé que hay algunas veces que se cae la gaga y es porque dejo el programa de cosas de esas tonterías, pero bueno. Bordelauks. El justo y honesto Duque Álbery gobierna la provincia costera de Bordelauks, un lugar de bellas colinas y valles, rodeados por viñedos y granjas, y famosa por su comercio marítimo. Su buen opino y sus perfectamente entrenados caballeros. Álbery se cuenta entre los más grandes caballeros de Bretonnia, ha visto jamás, y a menudo lucha junto al rey Luen para acabar con el mal en nombre de la dama. Bueno, caballería, que esto se ha mostrado ya, con mi campesina también se ha mostrado ya, y lista de unidades ecuestres, cuna de los huestes de caballería para emboscar el caballero de Choque, que gala, lo de siempre, ¿no? Esa finicia normal, a ver, normal, todas son normales, pero bueno, yo creo que esta es la más fácil de todas, me parece a mi, en mi opinión. Y esto creo que es la primera vez que lo ponen, ¿no? No sé si lo haría yo esto, ¿eh? No, pues el trasfondo es la primera vez que lo pone, pues, vamos a leerlo. Bretonnia, la segunda nación de los hombres, después del imperio, se encuentra al oeste de las tierras de Sigmar, separada por las montañas grises. Los dos países mantienen lazos comerciales a través de vitales pasos de montaña, y, en general, sus relaciones son cordiales, aunque han guerrido entre ellos muchas veces. Bretonnia es una sociedad feudal en cuya cúspide se encuentran nobles, caballeros andantes, y, por debajo, la informe turba de campesinos. Bueno, de campesinos, mejor dicho. Sin embargo, los ejércitos bretonianos no sólo cuentan con caballeros en su seno, también están compuestos por numerosos jankes ordinarios, soldados de a pie y levas de campesinos, que sirven principalmente para resolver los impactos más duros. El rey de Bretonnia es Luan Leóncourt, considerado por muchos de sus súbditos el monarca más grande de toda Bretonnia, después de Aquiles el Breton. El rey Luan es famoso por su justo gobierno y siempre se rige por su código de honor. El campo de batalla es un oponente realmente formidable que no se detendrá ante ningún piel verde, hombre bestia, o cualquier otro que ose internarse en Bretonnia con malas intenciones. Y así es, en definitiva, como los caballeros de Bretonnia se disponen para la marcha, liderados por su valioso rey guerrero, con sus lanzas en reposo y una pregaria a la dama en los labios. Ok, hemos liado todo esto, le vamos a continuar. Y ahí tenemos al líder de facción, Alberich de Bordelaus. A ver, Alberich de Bordelaus, duque de Bordelaus, poderoso combatiente cuerpo a cuerpo y posee la poderosa habilidad de combate, ira de Manann. Comunidades iniciales tenemos una de escuderos a pie, que no está nada mal, la verdad. Caballeros del reino, bueno, y caballeros nobles. Podría haber sido mejor, pero bueno. Ya comienzo con el botón de caballeros desbloqueado, ingresos comerciales a 5%, va esta de puta madre, experiencia madonna está bien, pues no está mal. Va a volver muy difícil, pero antes que nada quiero ver una cosa, quiero saber... ¿y esto? Esto siempre es la primera vez que lo veo, la verdad. A ver, el trasfondo se lo vimos, ¿no? Ah no, el trasfondo me ha cambiado, hostia, pues está de puta madre, eh. A ver, quiero ver una cosa ahí, con Bretonia, con que ha empezado. Vale, no, Bretonia empieza con muchas mejores unidades. Vale, pero a ver, espérate, 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 que estoy... que muy rápido me he ido. Vale, el también comienza con todos los votos, el me parece a mi que... que Alberic no empieza con todos, solo empieza con el primero, me parece a mi. Por eso tiene esas dos unidades de caballería. Me sigue pareciendo mejor, la verdad, Luan. Bueno, vamos a ver entonces también el trasfondo de Bordeleaux. La región costera más al oeste, Bordeleaux, es uno de los ducados fundacionales de Bretonia, justo al sur de la maldita Musillon, que ese va a ser nuestro principal problema, básicamente, me parece a mi. Su actual duque es el severo, aunque valeroso, Alberic, conocido por su estricta obediencia al código de caballería y por preservar el orden natural de las cosas. Los caballeros instruidos, bajo su supervisión, son los mejores de toda Bretonia, tan valientes que muchos en el campo de batalla los titulan de suicidas, sin arredarse ante ningún oponente, por grande o importante que éste sea. El escudo de armas del duque porta el singular tidente de Manan, el dios del mar, que vela por las costas de Bordeleaux y cuya importancia en la región es tal que compite con la mismísima dama del lago, por los afectos de su pueblo. Indiscutiblemente, entre los mercaderes navales y demás marineros, Manan es el dios patrón más popular. Cuenta la leyenda que el duque Marcus, antepasado de Alberic y uno de los compañeros de Gilles, el unificador, llegó a luchar junto al mismísimo dios. Al parecer, entre los dos echaron a los sacadores de las costas de Bordeleaux. Establecieron la paz, y con ello, la actividad comercial de la zona se benefició, pues quedó libre de amenazas. La gallardía del duque Alberic y su exigente autodisciplina son proverbiales, y como tal, de sus caballeros espera lo mismo. Tanto es así que, si alguno fracasa, o no parece estar a la altura, Alberic lo expulsa de su seno. Como resultado, la de Alberic es la casa ducal más reducida de todo el reino. Bueno, si es nada desastreñable, pues cuenta con alguno de los mejores caballeros de toda Bretonnia. Por desgracia, esta circunstancia les ha impedido llegar a alcanzar la gran ambición de su vida, embarcarse en la búsqueda del Grial. Para poder hacerlo, antes necesita un digno sucesor, capaz de llevar las llendas de Bordeleaux en su ausencia, para que la región siga prosperando. Y, pese a su avanzada edad, el duque aún abrega la esperanza de que surja un candidato que le permita a abandonar su cargo ancestral para buscar el santo cariño de la leyenda en el nombre de la dama. Pues... esto está de puta madre. Tendré que leerlo después de las demás campañas, pero bueno. Vamos allá. Todo lo que hemos leído por aquí, sí, tenemos las unidades, esto es muy difícil. Vamos allá. ¿Ha llegado la guerra a la bella Breton? Los duques ya no pueden quedarse de brazos cruzados. Es hora de que la flor de Bretonnia... comience... a mostrar sus espinas. Vengo a su corte con un gran conocimiento... que será de ayuda en esta terra. Como los viejos compañeros del Grial, los ducados de Bretonnia... se unirán... bajo el estandarte de su rey. Que sus enemigos sientan la lanza... y la bendita espada. Es la hora de la caballería y la grandeza. Es la hora de derramar la sangre. Bueno, la verdad es que de los vídeos de introducción de facciones... entre este vídeo y el de los enanos, los dos son los que más me gustan de verdad. La del cajo aún no recuerdo como era. Tendré que mirarlo porque, claro, como fue en las primeras campañas que hice... No me acuerdo en absoluto. Pero la verdad... La del Imperio es meh. La del Coma del Imperio tampoco está tan mal... pero tampoco es gran cosa. Pero... y los Orcos, bueno... Los Orcos tiene su gracia. Pero la verdad es que está tan guapo, tanto de Bretonnia como los enanos. Bueno, los amigos del Duque de Alberich de Burdelaus... Tienen razones para acobardarse y huir ante su presencia. Joder, como lo he dicho. Presencia. Pues es un oponente muy poderoso. Un caballero casi sin igual que nunca ha sido derrotado en el campo de batalla... por ningún apisario humano ni ninguna espada ordinaria. Desde lo que encarga uno de los mejores ejemplos de toda Bretonnia en el manejo de la lanza y la espada... ha menudo luchado codo con codo con el rey Luan contra las fuerzas del mal. Allá donde éstas se hayan atacado en nombre de sus dios patron Manan y de la Dama del Lago. Lo siento si lo he hecho muy rápido porque hay muchas veces que esto parece que carga tanto... pero hay otras veces que hacen la carga... y todo rápido y no me da tiempo para leer. Y perdonad también que muchas veces por leer rápido pues... las palabras se me... el cerro me haga la mala jugada y parece que diga otra letra o se encasquille. Y también cuando también bebes agua, que... nunca he bebido agua pero... va siendo bebe agua ya porque hace unas calorías que no es ni normal. Saludos alberic, duque de Bordelot. La sal del mar es una delicia en comparación con la repulsiva oscuridad del interior... que ahora amenaza la costa. En el norte de la maldita musilón surgen fuerzas oscuras que debes afrontar. Tal vez... Bretonnia ignore el problema... pero tú no te puedes zafar. El rey Leónquer reside en Clougon... ahora cercada por los pieles verdes de las montañas cercanas. La corona espera tu ayuda... pero la última decisión es tuya. Los príncipes mercaderes de Marienburgo no sienten amor por Bretonnia. Les preocupa más acumular riquezas. Condiciosos, sí... aunque tal vez útiles. Las montañas rebosan de pieles verdes y enanos... guerreando entre sí sin cesar. Si descienden desde la cima hasta Bretonnia... tendremos que enfrentarnos a ellos. Sobre Bretonnia arrecia una tormenta... que Bordelot no podrá evitar, mi señor. No eres el rey, Alberic. Pero Manant vena por ti. Usa su fuerza marina para defender Bordelot y alejar a tus enemigos. Bueno, ¿dónde vas? Mi señor, los duques de Bretonnia han seguido el código de caballería por muchos años. Honra la tradición. Construye sobre los cimientos de Gilles el Breton y lleva las órdenes de caballería hasta la gloria. Vamos, lo mismo que ha dicho este hombre, básicamente. Cinco mil más tesoro que nos vendrá de puta madre. Esto ya sé ya cómo va, no hay ningún problema. Esto lo han campeado porque parece ser que antes, cuando jugué la campaña, esto no funcionaba bien del todo. Pero bueno, ahora supuestamente ya sí que funciona bien. ¿Por qué estoy ustedes en el mar? Esta es mi pregunta. A ver, tenemos aquí unidades de mierda que no sé por qué las tenemos. Para empezar, por ejemplo. Estos todos ya afuera. No sirven para nada. Es que prefiero tener antes unos lanceros que hacen daño. Porque estos valen resistencia. Espérate, espérate. A lo mejor me he pasado un pelín. Porque también recuerdo que cambiaron las unidades. Y puede que la haya liado. Porque la turba a lo mejor puede que al principio venga hasta bien y todo. Me tendría que venir antes de quitarlo. No, pero es que estos tienen tanta defensa, tío. Es que... Le ganan todo. Vale, vamos a poner... Un par de estos. Uno más arqueo, uno más del lancero. Por ahora eso. Por ahora esto vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Este hombre... Quiero saber virtud de la confianza. Me digo que hayas defensa con el cuerpo. Ponemos a este hombre junto a Alberic. Es que esa es la cuestión. A ver, mira, Alberic. Es lo que decía. Tiene el primero, pero no tiene estos dos. Que esto... Bueno, cuando podamos ser caballos andantes lo desbloquearemos, pero aún no. Esto es súper importante. Control más uno. Bueno. Coste. Eso. Reducción. Si viene de semana. La influencia del dios del mar se extiende sobre la tierra tanto como alcanza la marea. O alcanza la marea, perdón. Vale. Provincia local. Bueno. Ahí está. Y esto es lo de siempre. Alguacil ingreso. Meh. Mi interesa algo de siempre. Mejorar lo rojo. Este hombre podemos... Pues eso. Detenerlo dentro del ejército. O... Para que vaya, puede ir puteando. O sea, parece que son los mismos... Es que son los mismos colores del mapa, tío. Vais creer que esto también era de... De esta gente. A ver, tenemos aquí... Al... Duque Rojo. No sé si será Duque o Gonde. Es que siempre me equivoco. Lo siento, eh. Pero siempre me equivoco. Esto es cuando tenemos que ir de orden público. Una... Barbaridad. Tú... Podrías reventar ejércitos. ¿Has saltado unidades? Sí. Pues me interesa, creo yo, que has saltado unidades. Vale, que se regeneren ahí tropas, pero... Que vaya mejorando de nivel, ¿verdad? O me interesa que esté dentro del ejército. Es que esa es la cuestión. Me interesa que esté un bestial dentro del ejército. Yo creo que sí. Vamos a meter locro dentro del ejército. Ahí. Y ahora vamos a ver que vamos a hacer aquí, tanto en Aquitania como... A ver, si hiciera esto aquí, tendría que hacer aquí el molino. Y... El... Las murallas. Que por cierto, eh. Han mejorado la guarnición. No. No. Lo que mejor han mejorado fue la guarnición de nivel 3. A ver... 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 La verdad es que las guarniciones bretonianas me siguen pareciendo aún... Mierda de la buena. Podría mejorar esto ya, pero necesito la guerrería, así que es tontería hacerlo. Pues nada... Estamos aquí reclutando tropas. Podemos empezar ya con inversión económica, que nos da más crecimiento. Yo creo que esto es mejor antes que el código de caballería. O sea... Esta me está de puta madre. Uuuuuh... Los dos son de puta madre, pero... Esto solo no afecta a un líder nada más. Es decir... A un... Al señor y al héroe. Nada más que tenemos. O sea que por dos señores... De comillas por así decirlo no me interesa. Me interesa más inversión económica para hacer el primero. Tener más ingresos y más crecimiento para que tengamos... Para que tengamos rabia provincia. No me interesa esto. Acaba con incertidumbre. Invierte en el futuro del reino. Vale. Eso por un lado, vale. Tecnología estamos aquí ya. Vamos a ir al objetivo. El objetivo me imagino que sea lo mismo de siempre. Exactamente. Es lo mismo de siempre. Caballería. Tesoro... Nada. No me interesa. Resonación nada. Diplomacia. Empecemos con la diplomacia. Bretonía. Soy el rey Leonkor. Empezamos bien. Paso de la lesión. Los que buscan mi consejo. Normalmente se llaman. Bienvenidos amigos. Esperamos que podamos... Empezar por primera pasas en la versión con toda la Bretonía. A ver. Y un acuerdo. Si no quieren es que no pasen la verdad. A ver. Vamos a hacer una contra oferta. Vamos a dar un acuerdo comercial y te vamos a dar un paquillo aunque sea pequeño. Hombre. Hostia. Me dan pazza. Bueno venga vamos a aceptar. Si me dan pazza por mi perfecto. Nada. No quieren ya. El próximo turno me imagino que ya querrán ya. Parabon. Bienvenido a la fair Bretonía. Ahora es el momento para ir a la noche. Perfecto. Pues de hecho lo mismo con todos la verdad. Pero bueno no pasa nada. Ganamos 500 más de oro. Que no esta de mas. Creo que tenemos fin de todos con... Si. Toda Bretonía la tenemos firmada ya. La paz. Faltaría pues eso. Musillon y... Y los elfos silvanos. Eso por aquí en diplomacia. A ver. Podemos seguir conversando. Podemos conversar con nadie más. Porque no tenemos el imperio desbloqueado. O sea. Mejor dicho. No tenemos el imperio... Observado. Ni los enanos. Barakbar. Es que me interesa. Porque claro. Soy una potencia también marítima. Como habéis visto. Entonces todo lo que sea. Por ejemplo. Tilea. Estalia. Barakbar. El imperio que tiene aquí. Su puerto. Coronel Dorf. Yo que se. Y ya... Creo que nadie más podría comerciar. Bueno. No se que los enanos conquistaran por aquí también. Pero lo dudo mucho. Asi que si. Todo lo que sea. Que tengan puerto. Que solo aquí sería. Incluso Marimburgo. Pero Marimburgo. Como esta en Cragón Bretonía. No se si va a ser buena idea. Bueno. Ya veremos. Por lo demás. Yo creo que ya esta. Todo bien. Asi que nada. Vamos a pasar turno. Ah. Verdad. He visto. Vamos a ir. Como estoy aún. Tenemos más crecimiento. Costos de ejecutamiento. Tres impositivas. Ahora mismo. Lo que me interesa. Es el crecimiento. Uy. Hostia. Es como tengo el control. No. Uff. Seguró el crecimiento. Vamos a pelear. Me parece bien. Porque el control. No quiero ahora mismo. Tener rebelde. Bueno. Tampoco me vendría más a tener rebelde. Porque así vamos subiendo este nivel. Venga. Vamos a hacer. Crecimiento. Vamos a hacer turno. ¿Dónde vas loco? Oh dios. Si yo también esto me afecta a mí. Que me estás contando. Pero si están lejos los pieles verdes. Es que me dijera. Si fuera muy si yo lo entendería. Pero los pieles verdes también me afecta a mí. Buah. Entonces como juego con estos tíos después. Me van a reventar con el orden público. Puta vida TT. Y como me vaya de aquí. Voy a tener un desorden público de 30. O sea que en tres turnos. Bah. No puedo conquistar musión ni de coña. Tiene que ser leoneses que lo conquiste. Me cago en la hostia. A ver. Empecemos otra vez por aquí. No quiero que llegue nada de acuerdo comercial. Vamos a intentar que nos de pasta. Si no pues intentaremos que sea a pelo. Ya vale. Perfecto. Ya sacamos algo de pasta por aquí. Lo mismo por aquí. Que nos dejan algo de pasta. Perfecto. No doy más de 600 porque me parece que eso sería imposible ya. Perfecto. Es que quiero que no. Esos 300 que nos dan. Cada facción. Espero que podamos venir a una recomendación. Vamos a... Vamos a ir abajo ya. Ya no quieren. Pues entonces nada. Alguien más. Musillón. Nada. Es que... Uff. No se que hacer la verdad. Y por que se han ido todos por acá? Que quieren hacer? Que... Ellos tienen que arreglar con alguien más? Musillón? Estos están que arreglar conmigo. Por que coño se han ido entonces por acá? No lo entiendo. Me he quedado relladísimo. No, lo siguiente. Mi fuerza y sabiduría son tus. Muy bien. Vamos para acá. Y reclutemos. Vamos a reclutar... Pero si tenía más infantería de línea. Vamos a reclutar uno más de estos. Y ya me dice ya que cuidadín. Que ya la cosa ya va chunga. Ya pues no. Estos tienen todo que no me interesa. Me interesa. A ver creo que pero... Si. Estos si son muy... No. Bueno. Claro. Son... Son mejores estos. En serio. A ver. Tienen 26 cuerpo al cuerpo. Uh. Si. 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 Se vea. Me mola eh. Ajá. Como vamos a reclutar dos zonas de estos. Y nos pondremos aquí de mientras. No se si sacar Musi Jon. Es que es tontería sacarla ahora mismo. Es que lo mejor de que vamos a tener aquí unos rebelde que vamos a flipar en mi cole. Si tengo aquí rebelde Musi Jon y os cuento ya entonces. Parece una tontería. A ver si el conde rojo ha ido a por Aquitania, me extrañaría muchísimo que fuera por Aquitania, la verdad. Duque rojo, me parece que se llama. Y ya me está sacando, pues. No podía por él, perfecto. Conquistamos muchísimas tonterías, así que vamos a entrar a sacar. La muerte al enemigo, por el lion. Hostia, que tiene muralla. Nada, nada, nada. Vale, por eso se ha pirado el tío. Hostia, yo pensaba que esto no tenía muralla. Lo que tiene todo esto, ya. Hostia, pues vámonos de aquí entonces, calla, calla, calla. Que vamos a irnos hacia Aquitania, que seguramente nos lo vayan a reventar. No voy a mejorar Aquitania, me gustaría, pero no voy a hacerlo. Porque me parece que llega, ¿no? Ah, no llega. Ah, no, espérate, que está en... Que está en saqueo, no me acuerdo que está en saqueo. Pues nada, vamos a pasar turno otra vez. No, 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 o si. Ah, al tal lo hemos despertado ahora, por fin. Perfecto. ¿Alguien más? No. Y este no llega por fuera ni de coña. Así que no, que se quede ni entrar al ejército. Por eso no turno. Van a llegar seguintes ya a Aquitania, eh. Por eso no lo he mejorado. Ahí está. Esto lo voy a hacer automático, eh. Imposible. Porque ganemos esta ni de coña. Porque este tío... ¿Cuánto tiene de armadura? Ah, es decir. Yo digo, como quince de armadura, me queda brilladísimo. Nada, pero esta es imposible. Y por eso no he mejorado Aquitania, por eso mismo. Es que a mi me extrañaba que se fueran a esta ciudad así. Venga, se acaban de mover una puta bestialidad. Desde aquí, hasta aquí. Y ahora desde aquí, hasta aquí. ¿Pero qué me estás contando? Y no llego, ¿verdad? Ah, porque se han ido machas forzadas. Vale, vale. Vale. Pues nada, suelta a mi mano. Es que no es macha forzada de la guarda estos tíos. ¿No va a haber rebeldes? Si o si, ahora. Pero tampoco que conquisten esto. Así que vamos a Aquitania. Vale, ahora cuando se entro no va a haber rebeldes ya. Ahí tenemos. Entonces, no nada más está más tranquilo aquí. Y me ha booteado eso muchísimo, la verdad. Vaya millón muy grande. No se tiene temor con esta gente. A ver, ¿con quién estabas conversando? Con Betonia. Soy King Leoncourt. Así que... ¿Vienes a Betonia como amigo? Vale, si no hay 500, vamos a pedir un pelín menos. Había 200 mismo. ¿What? ¿Por qué me he cambiado de 300 a 100? Que quiero menos. Que... Que me den 200. Ah, pues vale. Dice que no. Y bueno, vamos a darle entonces así. Yo no he tenido la manía de eso de que te digan... No, 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 no. De que tiene ese 300. No, no, no. Que tiene ese 2000 como mucho. Oye, de verdad, tío. Tiene que tener más pasta. ¿Por qué no lo sacamos más? Vale, esto nos queda en un acuerdo. Y el orden público ahora está... Bueno, al siguiente turno no va a haber nada. Así que sí. Reverde. Ahora sí que sí va a haber rebelde. Vale. Vamos a mejorar entonces... El asentamiento que estamos en Fuget. Vale. Ya así que no creo que lleguen. Así que vamos a pasar... No. Antes de pasar turno vamos a mirar si puedo mejorar aún más... A ver, Parabon. ¿Por qué vamos a andar mal con Parabon? Ah, vamos mejorando poco a poco, pero joder. Tenía el acuerdo comercial ya con ellos. Y... Nada por aquí. A ver, sigamos pasando turno. Ahí tenemos los reverdes que vamos a reventarlos ahora. Ahí tenemos ya inversión económica. Y vamos allá. Obviamente no nos da la victoria absoluta. Normal. Pero vamos a hacer esta batalla. Porque seguramente te queréis viajar de batalla. Vamos a ver como es Alberic. Así que venga. Vamos a ir a la batalla. Tiene que haberlo todo guardado. Quien es eso me ha olvidado. Pero bueno, dudo mucho que viera esta batalla. Lo que no quiero es perder unidades tampoco. Bueno, si pierdo la infantería me da igual. Ay dios mío, ¿no? Del señor en el tengo enfrente... Oh. Qué ascazo mapa. Por lo menos empiezo en el sitio alto. Pero no me gusta nada este mapa. Porque no sé dónde coño ha sacado las marismas esas. Bueno, durante 20 turnos habrá que aguantar. Las embestigue tanto de los... De los no muertos como de los pieles verdes. De los rebeldes. Ay, qué coñazo. Me acuerdo que lo vamos a reventar por todos lados. Me parece a mí. Y este mapa por eso no me gusta. Aparte también están los bosques estos. Pero bueno. Me gusta más por eso en este lado que en este. Fíjate lo que os digo. Porque este lado es muy defensivo. ¿Se ve cómo se ve el mapa? Ah no, no puedo verlo porque aún sigue... Aún sigue viéndose el de carga. Vale. Aquí tenemos a Alberic. Por cierto con los colores de burdelado. Esto me encanta la verdad. Que cambien los colores. Como la caballería me ha cambiado mucho los colores. Porque son una mezcla de todo. Tenemos los arqueros. Me encanta la verdad. Los escuderos a pie. Aquí tenemos más caballería. Tenemos alguna unidad más especial por aquí. No. No cambia nada. Pero... Pues bueno. Entonces vamos a hacer la línea. Que es una excepción nada más. Ahí. Que vamos a hacer por aquí. Estos por aquí. Estos por aquí. Estos dos aquí. Ya tenemos hecho ya. El grupo casi casi. Vamos a poner estos dos aquí. Vamos a poner a Alberic aquí. y este de aquí. Grupo 1 Por aquí y por aquí. Grupo 2 ¿Quién eran mejores? ¿Estos tíos o los otros? Estos son mejores la verdad. Pero nunca estaba contando uno más de caballería. Esto es por aquí, que va a ser el grupo 4. Va a ser el grupo 3. Vamos a poner por aquí. Y nada, comenzamos la batalla. A ver si vienen a por nosotros. No, tenemos que ir nosotros a por ellos. Esto es por aquí y esto es por aquí. A ver como se está viendo la batalla. He pausado si lo sé. A ver, supuestamente se está viendo bien ya. Así que venga, sigamos. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo le damos la cosa? Bueno, esto en verdad que vayan lento. No se para que vayan rápido. Porque en total la infantería va a tardar muchísimo. Llegar. La puta que mi arquero aquí no va a hacer una puta mierda. Porque claro. Muchos árboles. Esto va a ser un problema. La puta también es que mi lancero me va a sufrir mucho porque... Estos árboles... Al no tener... No son descuidadosos gente. Van a sufrir bastante. Ellos llegan más lejos que... 140, no. Yo tengo más alcance que ellos. El chico. No entiendo allá... Porque el chico tiene una guitarra. El chico tiene una guitarra que me da. Le doy a una guitarra. Los detidos tienen una guitarra. Sí, sí, sí. Vamos a ver otro tipo de que no me da. Es que la guitarra va a la guitarra. Un peido. Y empezamos ya con las cargas. ¿Alguna carga por aquí atrás? No, la verdad es que no hay muchas cargas por aquí atrás. ¿Sucede por donde va a ir? ¿Por esto? No, no me interesa ir por esto ni de coña. Que no hay que dejar ni uno en pie, eh. ¿Esos cuantos son? Dos, no me interesa ir por ahí por nada. Contenta que me diga lo bueno es que no me escapen nada sobrevivientes, osea que... A ver, los arqueros. ¿Se paren? Me interesa que sigan para nada. Esto de disparar, ya hay cansado demasiado. Aquí que tenemos... Matad todos los que podáis aquí. Aquí cuanto quedan... No me lo dice... 12 goblins, si. Tenéis que ir por allá aún. 47 goblins, si. Y a por estos. Y aquí el masacre. Bastante... interesante. Los primeros rebeldes de Horkos reventados. Su lorita también ha muerto aquí junto a Alverick. No sé si será que era Alverick, la verdad. El talorista de puta madre. Ahí es cuando le ponen un caballito que ya es siendo verdad. Y que queda por aquí. A ver, esta unidad de aquí que coño es. Uff, se la acabando, hostia. Todo esto. Podría que estar yendo alguien a por ellos. Posiblemente escapen. No, no, ya sé que escapen para nada. Dos posibles caballos a por ellos ya. ¿Estos cuantos son? Cuatro, no me interesa para nada. Estos cuantos son seis. No hay problema. Me gusta ver el final del mapa. Vale, ahí arriba, vale, ok. No, por si van ahí, creo que van a alcanzarlo. ¿Quiénes son más ligeros? ¿Estos tíos o los otros? Es lo mismo, eh. Lo mismo entonces. ¿Y cómo es la cosa? Hay una cosa aquí... Todos... Un buen tipo. ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! Cuando te he dicho que atacaran a estos tíos... No bajar los números que no voy a dar. Vamos a ver aquí la carga. Perfecto. Joder, si es que van a reventar la carga. Mira, una línea perfecta. Quince... Cuatro. No sé por quién estáis yendo. Otro Goblin, para. No, buena, buena. Y yo he reventado aquí a lo que debíais. Y solo quedan estos tíos que ya... Bueno, y aquí como mala cosa. Seguro que la han reventado todavía así. Iniciamos la batalla. Ah, 33 estos tíos. Son los que más han matado. O sea, pues los lanceros se han portado bien, eh. Han matado bastante. O sea, caballero lógicamente, pues bueno, han reventado. Hablin ha matado nada. 72 el paladín. Me cago en la hostia. 79 estos tíos también. Not bad. Caballero. Los lanceros no han hecho nada. El líder se acaba, solo uno. Imagino que uno es un caballero. Y los arqueros, pues tampoco han hecho nada. Con mucho sonido. Estos arqueros, que no sé por qué tienen tanta vida aún, pero bueno. Espero que no hayan sobrevivido. Si sobrevivem es una putada. No se hace mejor que no hayan sobrevivido. Pero no creo que sobrevivan. Es muy difícil que sobrevivan con esa vida. Se vienen ganados y sobreviven. Vale, sí, como he dicho, en nuestro vídeo. Tenemos una pequeña recompensa, podríamos hacer esto, pero esto nos quita caballería, exactamente, así que lo vamos a reventar. Ganamos, oye, ¿por qué hemos perdido caballería todo esto? ¿Hemos perdido esta caballería? ¿Por qué? No lo sé. Vamos a ir con un rasgo malo. Capaz, porque lo estoy viendo. Ah no, porque hicimos la batalla, a ver si lo adivino, ¿verdad? Derrota valiosa, ahí estamos. A ver, Alberic. Te voy a mejorar marcando el paso, que va a ser súper importante esto. Y usted... Por lo menos por aquí, pero también me interesan los militars, porque esto va a ser un... Una combinación de todos, la verdad. Porque también el resistente me interesa, esto también me interesa... Esto también... Lo que me interesa es que tenga la probabilidad de que el ejército... Lo cual me apotee muchísimo, ¿por qué no lo tienes? ¿Tú proteger el ejército? Me imagino que sea entonces por la otra. Por la hechicera. Por lo menos jodé bastante, pero bueno. Bueno, otra rebelión después. ¿Sabes quién soy? Bueno, este turno no. Esperemos que aquí Tania se mejore. Que más importante, y los comienzos van a ser así, más o menos. O sea que... No esperéis mucho. A ver... ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos dar el siguiente al código de caballería, o podemos seguir mejorando más la economía. Capesinos no me interesa. Esta misma no me interesa gastar tanto dinero. Vamos a hacer el código de caballería. Todo señor Bretoniano antepone honor y caballería a cualquier otra consideración. Vamos a mirar a la diplomacia. A ver si podemos convertir con alguien. Parabon, a ver si quiere aún. No quiere aún. Pues nada, sigamos pasando turno. No puedo hacer nada más, me parece que no. No tenemos a nadie más explorado por aquí. No, no tenemos a nadie más explorado. Ay... Tenemos ya los hombres bestias. ¿Donde? Están por ahí perdidos. Pero están caerá con bastante peña. Pasando turno pues. La provincia esta va a caer dentro de nada. Si, si. Es normal. Dentro de un turno ya tenemos esto mejorado. Quintana me gustaría mejorarlo más que nada hasta el nivel 3. Y así ya más tranquilo. Porque necesitamos mucho crecimiento. Bueno necesitamos solo... Vale si no hay turno podemos mejorar hasta el 3. Los cuales esta de puta madre eso. A ver ahora mismo. Mantenimiento. Es que no me interesa ni tener uno más porque ese menos 10% la caballería es demasiado eh. Nos quitaría bastante un buen colchón de pasta. A ver lo podemos hacer la verdad. No hay problema pero... A ver lo podemos hacer la verdad. Siempre me gusta tener el límite normal. Nada más yo creo que con este ejercito si más o menos esta de puta madre. Y ya cuando tengamos ya aquí la armería. Y... Que por cierto. ¿Aquí no hay un edificio especial? Si. Hay que hacerlo aquí. Bueno aquí lo vamos a hacer. Esto. La armería. Lo tenemos aquí. Por ahora. Porque esto edificio. Ahora mismo. Esto me da algo más control y crecimiento por la verdad. Hombre la verdad es que también eso me da crecimiento. Es que no puedo tener este ejercito. Tengo que hacer la armería y después hago ese edificio ya por ahí. ¿Qué más? Vamos a mirar si Parabon sigue queriendo comercial. Pues no quiero aún. Parabon. ¿Cuándo vas a querer? Acceso sin permiso contra Parabon. What? Dime tú cuándo diablos yo he accedido a tu provincia. Y empezamos ya con las tonterías. Lo bueno de Musillon es que no está... Corrompiéndome mucho la provincia porque no tiene nada para corromperme básicamente. El Ion S empieza... Por una mierdecilla. Solo empieza con esto y con esto. ¿Tenía otro ácido por aquí? No, claro. Porque Musillon está en esta provincia. ¿Bretonia cómo va todo esto? Casi me importa que yo. Va bien. Pues nada. Hay que seguir pasando uno. No puedo hacer nada. Ahí tenemos el otro reverde que vamos a ir por ellos ahora. Esto va a ir a ser automático ya. Esto te voy a hacerlo muy mal. Una potencia rival desea efectuar cambios en vuestras relaciones mutuales. Es que la putada de hacer una defensiva es que... Ah no vale. Artoa sería bien con ellos. Coño. Pensaba que se iban a pegar dedos entre ellos. Lo que serían más con Musillon. Vale, vale, vale. A ver. Es alto. Es alto. Pues me de pata. Pagos. 200. Modelado. 900. 600. Modelado. 300. Alto. Solo con 900. De lujo. Está toda de paga porque también está en carga con Artoa. No voy a aceptar una levantada para contigo. Me puede decir que convertirse en tributario pero... Ptería. Total no tienen una mierda de ejército. A ver. Niños prodigiosos. Mientras observaba a los niños nobles jugar en los jardines del castillo, un escudo notó cierta afinidad mágica en alguno de ellos. Podría ser un útil esos talentos latentes. Hijos de la dama. Informa a los siguientes de la dama. El hada hechicera y la damiselas sabrán cómo aconsejar a los niños. Pidles ayuda. Estudar en oro de los héroes. Construmento de héroes. Y... Instruya a tu mismo. Tenemos medio a nuestro alcance para ayudarlos con su formación. Ayudemos a esos niños. Instrumento militar en oro de los héroes. 25. Vamos que sigue siendo exactamente lo fucking mismo. Juego de todas las provincias y todas las provincias. Es lo mismo. Rango de héroes. Para ejecutar los más cuadros. Para todos los paladines. Ah, no. Pero estos son damiselas. Calla, calla. Aquí queda igual que reclute paladines o damiselas. Es que me gustaría saber... Bueno. Voy a darle a paladines porque damiselas... Sé que edificio no lo tengo aquí. Pero... No sé. Vale. Vale. Lo hago bien. Quiero ver... Si los paladines se reclutan aquí. No. Los paladines se reclutan en el edificio de caballería. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos por esa batalla. Automático. ¡Uy! Estos son los salvajes. Vale. No lo voy a hacer automático en mi vida. Porque... Que se me han dejado estos tíos y una putada. Es que pueden llegar al gitanio tío. No. Si un fallo gordo mío. De verdad. Yo no entiendo como la máquina está perdiendo más unidades que yo tío. Tienen dos batalla encima. Mancha forzada llegamos... No llegamos ni de coña. Pues nos vamos a tener aquí dentro para que no haya otra rebelión. A ver, caballeros aspirantes. Detrás de todo gran caballero hay un gran escudero observando, esperando, aprendiendo y esperando su momento. Liderar 0,5 a todas las unidades de escuderos a pie. Fuerza de la mano al 12% de escuderos a pie. Madre mía, que este tipo básicamente es para tener escuderos a pie. Y liderar 0,5 a todas las unidades de caballeros del reino. No tiene nada de infantería este tío, eh. Eso me jode un pelín. Bueno, vale, no tiene nada. Tiene lo de escuderos, que no está de puta madre, que está de puta madre, eh, pero... Caballeros del reino también, solo tener caballeros del reino... A ver, tengo... A ver... Si, vale, tengo cuatro unidades de caballeros del reino, entonces, si no... Pero esto es moral, ¿verdad? Que liderazgo... Si fuera un fuerza de lama y ataque con los huervos, sí, pero liderazgo nada más. De todos modos creo que vamos a hacerlo, de todos modos. Esto es lo que voy a hacer. Sé que alguno de estos. Aunque la bonificación de carga de unidades de caballería también está exquisito eso, eh. Pero bueno. Nada, vamos a los caballeros aspirantes. Y usted... Buen hombre... Ha soltado unidades, me gusta... Me... Bueno... Ha soltado unidades. Lo ves, Parabon. Vamos si RKR que no quieres conversar conmigo. Sí. Con esa tontería de que tengo S-6, de acceso a 5-6 con Parabon. Que ahora sabes de dónde ya lo han sacado. Pero bueno. Ok. Espero que aquí también no lo ataquen ahora. Si lo atacan es una gran putada. Y... Se me han dado un nombre de... A ver. De todos modos, este tío no creo que sea muy complicado. O sea ya, porque ya tiene ahí un mierda de ejército. O sea que... Pero espero que no llegue, tío. Me jodas, como llegue vamos. Vale, se pira perfecto. Tridente de Manan. He recurredido en Burderaos. ¡Otro pala! Ok. Y aventura disponible. Tridente de Manan. El primer y más obvio lugar por el que Alverick debe empezar a investigar es las tres veces maldita ciudad de Musillon. Las tristes imágenes que la ciudad ofrece a menudo están relacionadas con asesinatos, secuestros y un sinfín de crímenes. La búsqueda de Alverick debe empezar por esas depravadas criaturas. Su fe y su justicia caerán sobre los que han ansado a conspirar contra Burdelauks y Betonia. El primer y más obvio en esta provincia, y un S. Esos dos más 500. Ok, pues vamos con este hombre. Que este si va a ser asesino. Ah, vamos a ver, eso es asesino, vamos a tenerlo en cuenta. Hidrago más 10. Defensa con los 5, me interesa más este tiempo para hacer bien. Eso me defensa con los 5, pues eso me es interesante. Pero el Hidrago, claro, aumenta más el tiempo cuando está en combate. Ah, joder, con las putas decisiones, bueno, no da igual. Me parece que todos los paradigmas son multitarea, me parece a mí. Voy a decir, bueno, hay tanto de fuera como dentro del ejército. No creo que haya ninguno que me interese que estén fuera. A ver, podemos reventar si quisiera a este tío, pero llegaría. Nada más porque estamos marcha de fuerza, calla, calla. Si pusiera en marcha normal. Ah, llegaríamos. ¿Qué tiene esto de guarnición? Tiene todo esto que la verdad es que me da un pelín de miedo, la verdad. A ver, tampoco es una barbaridad. Bueno, esto no lo veo, lo de Musion. Pero claro, teniendo en cuenta que me ha aparecido otra vez rebeldes. No sé si me conviene la verdad atacarle. No creo, la verdad. ¿Se llena muy de batalla? Sí. Pero como digo, no me conviene atacarle ahora mismo a ello. Sigo mejorando a Kitania. Que ya cuando tenga la primer nivel de muralla, estoy contento. Por cierto, se me ha bajado porque tendría seguramente a este tío por aquí. Estando por el culo. Mira, tenemos menos tres, porque ausencia, corrupción, personajes e impuestos. Hostia, pues si puedo hacer que esto caiga, de lujo, eh. Tengo unos rebeldes ahí, todos bonitos. Joder, de lujo. Bueno, nada, seguimos pasando turno. A ver, espérate, calla, calla. Hay que mirar la diplomacia, que estoy importantísimo con Betonia. Nada, párrabos, me parece que está lo mismo. Ah, mira, por fin. Como quieren, nada, aquí, y aquí. Aquí ya sí, perfecto, vale. Algo de pasta más que sacamos. Vamos a mirar cuándo sacamos en total por el comercio. 296. Bueno, cuando tengamos la jugua, pues sacaremos más. El vino, cuando tengamos más vino, pues sacaremos más. Hasta entonces nada. ¿Qué vamos pasando turno? Ahí tenemos otra vez a los rebeldes. Que tendré que hacer manualmente, me parece a mí. No, no, no hace falta hacerlo manualmente ya. Ok, los de Musio están muy lejos. La defensa defensiva contigo. ¿Te llevas bien con toda la peña? Sí, pero está en guerra. Una guerra tonta con cara a Zifling. Ah, tampoco quiero decirle que no. Vamos a darle que sí. A ver, es alta, no es moderado. Vamos a pedir 500. 200 me pide. Bueno, casi será entonces. Vale, tengo más 500. La única información que el agente de Albrick ha conseguido, mientras estuvo en Musillon, es que la ciudad sigue siendo tan asquerosamente decrépita como antes. Pese a la frustración generada por la falta de indicios, Albrick sabe exactamente cuál es el siguiente paso a dar. El cliente de Mana, de Mana, perdón, ondea sobre la bandera de Bordelaux que llevarán a la guerra a las tropas del duque. Musillon será conquistada por la fuerza y todo habitante que logre sobrevivir deberá responder ante Albrick y, bueno, o probar el fio de su espada. Pues bueno, tenemos la misión de capturar a Musillon ahora, he hecho bien, no podía ir paz. Que mira, me da un... Que va, vamos a reventar, pero es que me va a servir un porrón de peña. Y eso es que me da un coraje. Bueno, vamos a ver si vamos mejor a estos tío. Porque yo no pienso ir la verdad con este ejercito dado por los horkos. Te da absolutamente igual. Vamos a reventarlos otra vez. Lo mejor es que no estoy consiguiendo ni un malito objeto, pero bueno. A ver volvemos a toda la ciudad, ahora si vamos a mejorar el código de caballería, que esto es el 3% mas de carga, puede que no, pero es interesante, uff, esto si voy a tener que aumentarlo entonces total eh, si porque ese 4% mas de cuerpo a cuerpo, ese mas 2 puede ser interesante tambien, pero se puede quedar algo mas despues. Y este hombre, vamos a seguir andando el buscador de patrulla, como va ya el de Zomuz si no pues nada, aquí está ayudando a mi heredecilla, asi que no me preocupa, aquí Tania ya esta creciendo ya de solito, y esto necesitamos, ah solo 2 de creciendo, perfecto, para ser que era 3, pensaba que era 3, de lujo, de lujo, de lujo, a ver, vamos a ver si por aqui he descubierto a alguien mas, bueno lo que vamos a hacer con este hombre, vamos a explorar el mapa, vamos por el imperio primero, que el imperio tiene que estar por aqui ya, a ver, lo suyo seria ir primero, el imperio esta por aqui, asi que vamos por aqui, bueno quiero conversar con el imperio, se pasa una conversión con el imperio, todo ese rollo, asi que nada mas, pasando turno, se que este primer episodio va a ser super aburrido, lo siento, pero es que la verdad es que esos orcos puteen muchisimo, hubiera preferido que ese evento fuera de no muertos, no se de porque pone de orcos, pero bueno, no, quiero, el codigo me dio, lo tenemos ya, perfecto, vamos a ver ahora que vamos a hacer, pues me interese hacer algo contra los no muertos, por ejemplo, este buto madre, asi que vamos a hacerlo, decreto sobre el avance de la muerte, por el presente decreto, el rey ordena a todos los putenianos del reino que dediquen sus esfuerzos a por el fin a incursiones de las criaturas no muertas, por cierto Alberto, ¿no lo tenemos por aqui? si, si, unificacion de la tierra, que este hombre sigue avanzando, a ver si vemos ya a los imperiales, con fort, han reventado los venanos seguro, Hengamon sigue siendo de los... ah no, esto es de Weaselland, ¿que? ¿que? what? ¿porque esto es de Weaselland? what the fuck? no lo he frenado para nada si, horridisimo a ver, ¿puedo mejorar esto o no? Burderau ya en turno crecerá, osea que ya en el siguiente turno se puede mejorar ya la ciudad alguna nueva facción que habemos descubierto por aquí Caragnor, Caragnor que esta en guerra con nadie bueno, han en guerra con nadie, han en guerra con el Caragnor, que no me interesa para nada que... que esta en guerra, a ver un pacto y una relación con ellos me iría de puta madre la verdad no quiero lo mismo que esta en guerra con los enanos, así que... perfecto y nada, el siguiente turno vamos a encontrar a una de esas gente, así que vamos a pasar otra vez turno y ahí tenemos otra vez a los rebeldes en guerra también me interesa que lo haga manualmente, osea perdón, lo haga... que pesado dios que lo haga automáticamente porque así al ganar batalla gano más caballería y tengo más posibilidad de obtener algún objeto que posiblemente pueda que pase eso, eh... nada, automático... coño, esto ya las humildades han perdido más... han perdido más hombres ataca de confiado confianza, la clave de toda acción exitosa en el campo de batalla, liderazgo más... osea caballería más 10, perfecto, liderazgo más 5 a atacar al señor y ahí tenemos espada del siglo de oro esta espada dorada otorga a su usuario una capacidad de premonición y una velocidad en combate que ningún mortal jamás debería poseer más 3 con el cuerpo, más 3 de defensa bien mmmm... esto no me interesa tanto porque no vamos a... a pedir rescates nunca, así que... eso es una de las primeras cosas que quite seguramente el código de caballería ah, espérate, 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 espérate que he visto aquí cualquier cosa... por ejemplo, caballo con barda nos quitaría... creo que pero no nos quitaría nada que nos pondría más vida y una bonificación de carga si, vamos a poner ya el caballo de guerra alberic que lleva 100 horas esto nos da solo una armadura, ¿verdad? no, más velocidad que imprescindible velocidad los duques de bretonia irán al mando de sus huestes de caballeros a los muy poderosos corceles con bardas por cierto, vamos a mirar si ha bajado como he dicho, no ha bajado nada, ninguna de las estadísticas es que, es un... eso es que hace un fallo también de... de este juego, que claro, al tener esto mejorado por ejemplo, esto es por el arma y... es tema 5 de armadura, no sé por qué exactamente ah, por la tecnología me parece a mi que será entonces... a ver, vamos a mirarlo por aquí no... no, no veo dónde está la armadura liderazgo, liderazgo liderazgo, fuerza de alarma agro-huerpo defensa, tamaño... no, no tengo ni idea de dónde será la armadura porque estas bonificaciones te dice que te van a quitar y en verdad no digas así debería ser que si tú tiras el caballero te diría todo lo que debería tener con los objetos que tienes ahora entonces eso es muy importante tener que corregirlos es un fallo pequeño pero que parece que te va a quitar que en verdad no te va a quitar vale bueno, seguimos reventando a estos orcos me voy a decir el siguiente ya tiene que hacerlo manualmente porque este tío que se recibe tantos palos no es normal no, estos hombres han sido bendecidos la dama los protegerá por su heroísmo bendición obtenida tus nobles y gloriosas hazañas en la batalla han llamado la atención de la hechicera y de la dama quien trata de tocar su favor como recompensa por tu heroísmo ahora resplandeces con brío renovado que ningún enemigo te cierre el paso con la dama encarnado tu espada y tu escudo acaba con toda la resistencia y termina el mal en su nombre bueno pues esto lo que nos da es 20% de resistencia físico que eso esta de punares y si este es el nivel de liderazgo es bajo pero bueno eso no me va a sacar si nunca la verdad vamos a seguir otra vez este hombre jugador de patrullas y podemos mejorar aqui varias cosas hemos empezado por aqui creo yo si tenemos pasta de sobra asi que por la ciudad por cierto no se si lee esto bueno esto lo lee creo que en su momento cuando juegue completo asi que esto si que me voy a leerlo mejoramos aqui esto y aqui vamos a hacer el molino de viento que nos da mas ingreso por granja de la región local mas crecimiento mas crecimiento aún y mas capacidad de reclutamiento local que eso esta de puta madre y asi podemos hacer ya los arqueros mejores que no va a venir de puta madre el de veneno va a ser muy útil y el de fuego también va a ser útil vamos a tener que creo que llevo un equilibrio entre todo asi que bueno la verdad es que hemos perdido ya mucho pasta pero bueno vamos a intentar ver si podemos seguir viendo el imperio puro de arte hacia adelante entonces tenemos al imperio ya a la vista que 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 por que diablos esto no son del esto no es del imperio me parece rarísimo que Helgar vale Grunburg y Ardo si es del imperio pero me parece rarísimo que esto sea de Wisenburgo este Wisenburgo esta que bajo a ver vamos a mirar si ya el imperio tenemos si tenemos ya de buscar el imperio perfecto esto es lo que queria sean bien con el imperio ni fu ni fa estais ahi si no quieren pues nada queden por culo Wisenburgo Wisenburgo lo tenemos por aqui si ha ido bien con el imperio tambien uff que va bueno un 4 no podemos conversar con ellos verdad si no podemos conversar con ellos no me interesa la verdad hacer nada con ellos vale pues como no hay que con el imperio ya visto vamos hacia las tierras de los enanos hacia Barakbar de Barakbar? si porque Estalia Estalia tengo mis dudas porque seguramente empieza a a entrar en guerra contra Carcassonne así que sale por aca y empieza a esperar solito mmm bueno pues nada esperemos que el imperio le pueda aceptar nuestro tratado comercial porque ahora mismo nos va a querer pero bueno ya empezamos a llevarnos bien como estais viendo tratados con Bretonnia y el imperio y cuando se va esto del orden público faltan 10 turnos aun uff esto es un coñazo de verdad y nada siga pasando no autoritario obtenido por estar presente en una región con bajo orden público para galleria más 10 y control más 5 para alberic obtenido por estar presente en una región ah bueno si se lo leo ya yo soy la ley pues esto me viene de puta madre entre comillas bueno ya me viene de puta madre porque puede estar un turnillo más lo que pasa es que no quiero que este un turnillo más lo que pasa es que no quiero que este un turnillo más vale 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 vamos a ver si el imperio ahora quiere conversar con nosotros imperio 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 aquí no quiero aún porque vamos mejorando poco a poco las cosas las que no cuentan el imperio tiene vino? what? osea aldoff tiene vino? No tiene nada con arcilla. Bueno mira, lo que tiene hija por cierto es una puta de chavidad. Y Musi Jon ya empieza a ser potente. Ya tiene mi de silla, es lo bueno. Nosotros en cambio, con este ejército como para la caballería, la caballería se está mejorando bastante bien la verdad. Esa de puta madre la ha puesto. Los arqueos también, que los arqueos los voy a acabar quitando. Y estos tíos, bueno bien, los escuderos, esto si me interesa que estén mejorándose porque estos son importantísimos. Vale pues nada, seguimos pasando turno, nos vamos... Bueno, antes de pasar turno... Bueno, este sigue esperando a su ritmo. Vamos a mirar si tenemos alguien más por comer comercial. No, solo el imperio, así que nada. Pasando turno. Ahí vemos a Karl Franz. Y aquí vemos a Wisenburgo. Es que me enseña mucho que hayan decidido ir a por los rebeldes. Vale. Ejercito fatigado, calma los campesinos. Ahí dice... Rumores de brujería. El pánico se ha apoderado del campesinado de los pueblos locales a causa de los insistentes rumores sobre una bruja que echa maldiciones y roba niños. Que quemen a la bruja. A la magia conviene tenerla... Ah, a la magia conviene tenerla siempre controlada. Prende fuego a todo el pueblo si hace falta. Acaba con esa aberración. Capos quemados. No ofrecen una gran cantidad de alimento durante la caza de brujas. Bueno, si se mueren de hambre solo son... Solo los campesinos. Me cagada, hostia. Pero que supersticiosos. Eso pasa por creer en cosas que no entienden. Que se sufre mucho. El ejército de asalto parece como si le hubieran robado la energía con medios mágicos. Esto que hay frecuencia baja. No, es que no me interesa esa frecuencia baja. Vamos a darle a calma al campesino. Y cada vez la barra está más para acá, eh. No lo entiendo, pero bueno. Ah, porque tienen que atapultar. Ahora, loco. De este barra está bien. Vamos a entrar. Salta de espantapajaro. Eh, esto es una mierda. Ah... No, claro. Le pusimos a un caballo. A ver, más de 10% de estos tonterías. Una formación manzada de verettonio. Una formación aquí por los caballeros. El nombre de la dama para desechar a la niña y la niña y vencer al mal de la batalla. Esto da más carga para el sol a ver por también, ¿no? Si, tiene todos los mitos del mundo, entonces... No me interesa, tiene ya 85 de carga, ¿para qué quiero poner más carga? O sea, me interesa código de caballería, esto está más caro que el agua. Ah, perfecto, que suman esto todo, me pasa de lujo, la verdad. Otra tontería que no quiero. Con la marcha forzada, empieza a burdelauks. Real agrupamiento... Y este hombre... Hombre, el coste de Bretonnia esto no está mal. Diaglentador. Y aquí tenemos que seguir mejorando, claro, van a poder mejorar esto, pero esto no me interesa. A ver, lo que me interesa más que nada es ahorrar dinero, creo que tengo un pequeño colchón de dinero para... ...tener la herrería y mejorar esto. Entonces, vamos a mirar si podemos seguir comienciando con el Imperio. Vale, pues a poco vemos unas relaciones, hay que seguir esperando. Vamos a mirar si podemos comerciar con alguien más... ...no. Lo pasan a turno. Vamos a mirar también a Skarnik... ...que me imagino que iría aquí a por Wisenburgo. Ahí estamos. Creo que acá le ha reventado Wisenburgo, básicamente. Por los campos cuantos dinero tenemos? No se sabe. ¿Qué iba a hacer yo ahora? No me acuerdo. Se me ha ido la olla, la verdad. Vamos a seguir ganando el Imperio. No. Tratados con Karak Norn. ¿Qué pasa? ¿Tiene un patch no lesionado con Karak Norn? No tengo ni idea, pero bueno. Wiss Averlan, perdón. Averlan no podemos comunicar con nadie, con ellos. No. No podemos ir haciendo nada con ellos. Lo podemos hacer una putada. ¿Esto es el mejor o por cierto? ¿Me da también más patch? Sí. Ah, pues solo son 50 más pabellos más. Nada. Pues nada, seguimos pasando turno. La verdad es que ya... Ah, pero claro, también podemos mejorar esto ahora. Hostia, cuesta 6.000 esto. No tenemos 6.000 ni de coña. Pues nada, seguimos pasando turno. Aquí es lo que os digo, el comercio aquí va a ser importantísimo para nosotros. Ahí tenemos que acarar a him. Esa gente siempre se pega con todo el mundo, así que no voy a pasar de ellos también. El Karanguru ya me interesa un pelín más, pero... El Karanguru, la verdad. Vamos a tener una otra reina. Burdelauks. A ver, me interesa operarme contra alguien. Mejor algo por aquí. En eso la granja no estaría nada mal, la verdad. ¿Y confederarnos a alguien ya? No, tengo un protón para confederarse, Peña. Eso está de puta madre, pero necesito repasta, la verdad. Esto no está nada mal. Vamos a hacer herramientas, creo yo, agrícola mejorada, eh. Caos, nada. Ambre de bestia, nada. El Fosil Banos, nada. Orcos. A ver, tarde pero lo que voy a tener que hacerlo porque... Recordemos que en Bretonnia hice la... La... La misión final contra el caos, pero la verdad fue la verdad contra los orcos. Así que seguramente sea importantísimo hacerlo. Pero bueno, vamos a hacer herramientas agrícolas mejoradas. El mar campesino ya no podrá culpar a sus herramientas de su escaso rendimiento. Y aquí entonces vamos a hacer una herrería, que eso lo tenemos aquí. Que me cuesta cuatro mil mil. Cabo la hostia. Y después mejoramos esto. A ver, espera. Hay que salir más a cuenta. Mejorar esto primero. No, esto tarda menos. No, salir más a cuenta. Primero mejorar. Entonces esto. También el lionese. ¿Por qué hay tanta corrupción vampirica aquí? 25. Ah, por los personajes. Por los personajes. A ver, vamos a seguir mirando si el imperio hay que comerciar. Nada. Y algún nuevo... No. Pues... Sigamos pasando turnos. Bueno, los reinos fronterizos. Se me había olvidado de ellos, eh. Podemos comerse con los reinos fronterizos. Este está vacío. Nunca, muchas veces ni la veo. Me sentino. Ma... Han dicho que quieren asaltar a la provincia. Guay, manos se han encantado aquí. Oye, reinos fronterizos. Passos en agresión. A ver si quieren. Perfecto, me interesa tener un personaje con esta gente, a ver si vamos a matar a Barakbar Si a Barakbar no hice, holo Vale, los enanos se han confederado ya a Barakbar seguramente Osea, pues Barakbar ha caído ya, eso si que no me ha esperado para nada Bueno, en cuanto pueda descubrir a los enanos, también haremos un pacto en relación con ellos Pero joder, ¿puedo traer a los enanos por aquí ya? No Nadal, el entorno no quiere nadar conmigo aún Bretonia está en guerra con Skyling y Chaffa Craneoth, que son los que están aquí Rionios está en guerra con Musion ya Bueno, es que Musion tengo que caramelo ya, así que no voy a decirle nada a uno a ellos Voy a decirles que sigue la caramelo ya No, pero cuando, cuando, vamos a hacer una cosa creo yo Cuando, cuando vea ya que las rebeldes ya se quiten, empezamos a reventar estas rebeldes ya Bueno, que sube la caballería que es esta de puta madre Eso no sube ni queriendo eh, pobre Purgador, el mal debe ser expurgado, y expurgado será Obtener al ejecutor a los cautivos, caballería más 10, liderar a los enemigos en los 5 Osta de puta madre, control más 1 por cada guerra simultánea con una facción vecina Vale Pero no, están en muchas guerras simultáneas la verdad Y bueno, guerrero Si luchar es lo que haces, lucha Es lo que sabes hacer Obtener a ganar más del 90% de las batallas Caballería más 10 con un cuerpo más 5 y pasará más 10% Ahora si, la verdad es que Alvary se está convirtiendo en todo un buen señor Estamos viendo que tiene, la verdad es que Un atributo ahora mismo De lujo eh Esto si fuera por mi lo quitaría, pero vamos No se le ponen a nadie porque es tonto ni bueno Vale, aquí ya Ni un paso atrás, ¿dónde está ni un paso atrás? Ese no lo tengo yo, ¿no? Buscar del adversario, la sangre de tal Protector del reino Aguacil Uh, no tengo yo esa habilidad la verdad Hostia, fuerza de arma de la unidad de caballería Esto está de putísima madre Esto es artillería tío, no Artillería no, no me preestiles, pero artillería no Tío Oh, que puta M Si hubiera sido preestiles, hubiera dicho Tío Arquero, si he sido arquero Me jodí mucho eso Bueno, empezamos con el código de caballería que me afecta todo Porque esto me parece que solo afecta una, también afecta la caballería Pero entre más fuerza de la arma Prefiero esto que me aumenta dos estadísticas No mucho Que son 4% más de carga Y dos más de cuerpo a cuerpo Pero, prefiero esto la verdad Osea que el alberi es Por lo que tiene el alberi es tener Una línea de escuderos Y caballería de la reina Cajopor Y usted buen hombre Puede tener caballo Puede tener un caballo con barda Que, a ver que vea Cuanto tiene de esta modificación Defensa por cuerpo más 5 No cambia Lo que pasa es que si cambia la armadura ya La armadura ya creo que si le baja ya algo Y el liderazgo, por increíble que parezca No, el liderazgo no lo baja, lo que baja si es la armadura Le baja armadura Pero le pone vida Más vida por armadura Lo que no se si le quita el escudado Espero que no le quita el escudado Sería una putada eso Pero, le da más vida y más carga Ah bueno que vaya con barda Que es todo Que es un paladín sin su caballo, no? Y a ver, vamos a verlo Si, ya perdí 10 de más duras Bueno, pero por más vida y más carga Yo lo mismo la verdad Bueno, con el otro paladín Lo tenemos por aquí perdida de más duras Vamos a mirar a ver si ya encontramos a Ah no, ya hemos puesto el turno ya Entonces nada Por cierto, voy a mirar al alberi Cuantos objetos podemos tener con alberi Solo uno, vale, el tirante de mana Que por cierto mira como es Bueno, aquellos que sean golpeados Por el tirante del dios del mar Son derivados por una devastadora marea de furiosa ira 4,6 Fuerza de la más 10% Desgaste en el 75% La baja sufrida por el desgaste en alta mar Ataco 4,12 al atacar en el mar Ajá Creo que este es uno de los objetos Más reguleros que he visto Pero vamos a ver la habilidad Viento 5 segundos sobre el terreno Ascendido en vuelo O de calcio gran daño mágico Granada de defecto Puede afectar la formación de la unidad Fuerte control de las unidades Davi contra su enemigo Y contacto desanimado Vale, la habilidad esta de puta madre Pero el de haste en alta mar Y el atacar al vuelo más 12 en alta mar Claro, aquí en este total war En el primero Ahora Es una tontería Como un pinarro Porque Yo voy empezando a ir al norte ya El norte Lo está Petado ya va a miñar No, no quiero ir Pero ya si Si ya también tenemos Contamos que tengo que ir al sur Que tengo que cruzar Apenas he visto yo creo Una batalla naval En este juego Bueno, visto Hecho mejor dicho Porque no puedo verlo Porque no se puede Creo que en mi vida solo he visto una O sea, solo he visto una batalla Como me han dicho Se lo he hecho una batalla Y fue revolucero la verdad Seguro el arcillo Yo no se por qué en este total warhammer 2 Por lo que tengo entendido No me va a poner batallas navales No se por qué Deberían haber posteado en este total warhammer 2 Batallas navales Porque ya tenemos a Ulfan Tenemos ya Ehh Lustria Nagaroth Nagaroth se la llamaba Ah bueno, bueno Y bueno Aquí lo entiendo Porque dices tú Bueno No sé si eres tú Vaya por el mar O si eres bárbaro Porque claro Como nadie no eres bárbaro Entonces te la pena Pero... Que por cierto Se lo he visto el trailer Del total warhammer 2 El su último ensagado Madre El último vídeo Y bueno Pues por lo demás nada más Pasamos turnos Algo muy noble mi señor Como los compañeros del Grial Antes que tú Defiendes el código de caballería Y serás recompensado por ello Ok Ok Bueno entonces podemos convocar ya al caballero verde Tenemos más líderes que más cuatro dentro de ejército Y experiencia más uno para los caballeros de betonia reclutados Que nunca está de más Bien, ya podemos hacer ya aquí si así esto Bueno viene de lujo Y entonces ya tenemos que mejorar Esto de aquí No podemos hasta entonces porque No nos pasa básicamente Así que seguramente vamos a seguir Uy venga ya Menos 14 en serio ¿Por qué menos 14? Selección militar Personaje Edificios Y facción ¡Shit! Que quería a mi rebelde Ay, quería a mi rebelde para conseguir la pasta Pues nada ¿Qué provincia tienen los enanos? A ver, quiero ver Eh... O sea, la ha sido, perdón Colinas de Barenka Que eso está... Creo que era esta, ¿no? Colinas de Barenka O era esta O era de las dos Vamos a quitar a ver Vale, Colinas de Barenka Ahora está como deciden Enanos Vamos aquí ya Tanto temprano los enanos son una de conquistas en Ojos de Trozo Bueno, el tercer provincia de Ojos de Trozo Bueno, el tercer provincia de Ojos de Trozo ¿Qué te trae a los enanos de mi... Oh! Estos... Me han frenado... Ok, bueno Bueno, pues estoy aquí y ya no me sirves para nada Así que vete ya... Para acá Ok, a ver... Nada, seguimos viendo si alguna... Pasión quiere comerciar con nosotros Nada... Nada... Pues me gustaría que los enanos no quieran... ...tener... ...tener... Nada que ver conmigo, la verdad Me ha decepcionado el sol bastante Pues... Pasemos turno Me ha jodido lo de los rebeldes Es un porrón, tío Mira, que tenga crecimiento negativo Valida sea Bueno, tengo bastante crecimiento No hay ningún problema Por cierto, como tengo este crecimiento ya... Ya son las 15 Me parece ya tan irrelevante Que lo que vamos a hacer me parece ser La tasa impositiva, la verdad La costa de construcción me parece también muy aceptable Pues... Sin duda, la tasa impositiva La costa de construcción También me he llegado un 10% más rápido Vamos a hacer que lo yo reino de la caballería Ah, le digo yo, doncha, los rebeldes Es verdad Que no me acordaba que los rebeldes salen ahora Venga ¿Esto cuánto de puesta? 2.000 también Me cago en la hostia Bueno, después del siguiente turno será 1.800, pero bueno Ahora sí me vamos a pasar turno Vuelve Vuelve A casa Vuelve Venga Eso fuera Acceso militar Poderado Dame pasta, hombre Siento 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 Venga, aceptamos 200 monedas son 200 monedas Pues tendremos reclutados ya Tordados como Dios manda Así que alberic, alberic, alberic Alberic Joder, me estoy llenando ya mismo solo Vamos automático Nos matamos Nos matamos ¿Hemos conseguido algo? No Bueno, si ya subió de nivel el hecho hombre Vamos a darle así Progenie de Glorfineal Hemos conseguido preservar la raza de la más noble de todas las monturas Y aún nos sirve A ver Pues tenemos a 38 Bien Y con este dinero ya podemos empezar a tener ya tropas como Dios manda Mi fuerza y la sabiduría son tus Creo que no es el turno Bueno, en verdad si podemos hacer el turno, ¿no? Si nos ponemos aquí Tenemos los refuerzos perfectos Pues entonces, espérate Esto me voy a mejorarlo también Ehm, campeón Y ya podemos empezar ya a mejorar Tanto las unidades reclutadas como las unidades que tenemos Lo cual también se ha venido de puta madre Y vamos a empezar, pues yo creo, quitándonos primero Supongo que hemos quitado mucha infantería, no somos tan locos porque esta gente Bueno, no llegan esta gente Supuestamente no llegan, por el río me imagino, ¿no? Supuestamente no llegan Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿Tenemos que quitar Estos cuatro? Espérate ¿Puedo recuperar cuatro por el botán total? Ah, ¿por el botán total? Sí, guau, ¿dónde está? Puta madre ¿Quedo recuperar dos o seis? A ver, espérate Antes que nada, a ver No quiero liarla Vale, aquí tenemos esto y esto Vale Como veis, por ejemplo, estos son mejores Tienen otra más de De poco cuerpo Y están escudados Lo cual, pues mira Y esto pues le pasa lo mismo Que esto No, mira, esto tiene dos menores de golpe Encima Cuatro de botán en doce también Pues nada, entonces lo que vamos a hacer, pues eso Vamos a quitar los seis No pueden llegar supuestamente Espero que nos animo A ver si el imperio quiere también O alguien más quiere conversar conmigo Que es que necesitamos el dinero, si o si Nada Y nada ¿El imperio cómo vamos? No En diez ya Hay que saber mejor con estos dos Y a ver los enanos Neutral Porque ahora no se porque los reinos fronterizos no 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 Bueno, pasando turno Y en cuanto ya podemos ir a por Musillon Lo que vamos a hacer es incorporar también este Este paladín Y Y tener al caballero verde Que Musillon va a estar complicado la verdad La guarnición Los dos ejercicios que tienen Que sean todas escoria La guarnición Me daba un casting También lo tenemos Bueno, herramienta agrícola mejorada Tenemos ya un pelín más de dinero Y Y Ahora que me interesa Yo creo que Esto me interesa muchísimo La infraestructura Mantimiento de la unidad de infantería Uff Esto también está de puta madre Pero ahora creo que vamos a hacer esto Arado más grande Cuanto más ancho el arado Más grande es la cosecha Y en menos tiempo Tenemos otra vez rebeldes, ¿no? O... O salen siendo uno Salen siendo uno A ver, tengo ya las nuevas unidades Perfecto Ay, mierda No puede estar haciendo muy bien Entonces Y claro No puedo mejorar esto entonces Aunque esto ahora mismo no me interesa mejorarlo Porque cuesta un pastizá Pero bueno Esta gente se han pirado A saber donde ¿Qué tengo aquí de guarnición? No, aquí no me pago una guarnición Bueno Bueno Si, si, si Es que de verdad tío Que tengas dejado un Tren Lancero sin escudo Me toca muchísimo la muralla Aquí tengo que poner murallas por cojones Porque estoy viendo también O sea que hay que poner murallas también O sea que pone aquí El viñedo Y las murallas Porque otro edificio más No, ya no más Porque a ver Estos Tios Necesitan Ah ¿Son los sistemas estos? Estos Estos me derroquean Caballeros del Progrifo Del Pegaso Oreal Y del Pegaso Oreal Y del Pegaso o algo mía No, entonces me va a crear rías tonterías Bueno Nos da capacidad del contento global Y no local Lo cual esta de puta madre la verdad Quieres que no Vamos a ponerlo así Y nada Si vamos a pasar un turno Que no puedo saber nada más Bueno fuerte Mirad si otra vez puedo comerciar con el Imperio O con Con los Reinos Que lo dudo Me parece que hay que esperar a tener los 18 puntos Y a tomar por culo Y aquí voy a hacer casi lo mismo Voy a esperar a tener los 16 puntos Y a tomar por culo Porque no voy a poder comerciar con ellos Ni de coña Y los enanos que comamos con ellos Neutral Bueno pues esta gente tenemos zufa Uy tenemos un polon de raza de enano por cierto A ver si con esto ya los enanos mejoramos un pelín las relaciones A ver Nope Sigue estando igual Las razas Enanos Canangru Que lo tenemos por aquí Se llama con Carcassonne No entiendo por qué No es lo que esta en guerra ¿no? No es lo que esta en guerra No es lo que esta en guerra Estan ganando todos los orcos Pero por que acaso Vale Apresiona con Carcassonne Perfecto Neutral con los enanos aún Estos tambien estan en otra Que necesito sacar ese comercio ya La verdad En serio tio Te quedas ahi parado por la cara En serio tio? Vale soy grosor reverte No, no, no No, no No, no No es lo que esta en una El juego de caballeria tiene Bien, perfecto No soy suficiente de nivel tambien Me sigue pareciendo de puta madre Héroe, con tu nombre se ha pronunciado por los labios de todo hombre y toda mujer, tus grandes gestas son conocidos por todos, obteniendo del canal más del 90% de las batallas, caballería más 30, ataque por polvo más 10 y fuerza de arma más 20% Madre mía Alberi, monstruo, sigamos hablando la fuerza de arma de la caballería, que por no tengo ni idea la verdad, 41 de fuerza de arma, lo cual esta de puta madre, y este meta no se si también lo mejora, no, no se considera caballería Y volvemos otra pared, voy a ahorrar patt time para tenis porque antes que mejorar mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsss.. Entonces esto, creo que se me mejora incluso antes esto, y esto nos va a tardar 4 turnos, entonces cuesta basta esto, cuesta 4320, que es la putada, a ver, más 16 por ejército, en verdad podemos tener a este hombre fuera, y que salga a los rebeldes más rápido. Wow, Musio está yendo por ello. He visto tu corazón. Me interesa estar dentro de la ciudad, afuera. Vale pues ya, una vez quitado ya el porclu que daban ya los orcos, ya si que si, en el siguiente turno me voy a por Musillon, en el turno voy a obtener el caballero verde, a ver, este héroe no se si se queda parado. No, pero casi. No quería. No decía que se una el albric. Que va a tardar unos cuantos turnacos, pero bueno. Y a ver, vamos a ir mirando por si acaso el imperio. Viene ante mi, envuelos de Bretonia. No, no escribiera conmigo. Mi Tilly y Echadiel, no se como irán con esta. Me gusta también verlo, pero, no me interesa tanto. Pero la cuestión es mejor entonces esto, no, es que estos también cuestan caretes y no necesitaría tener ya arqueros de este... vale estos tíos son ya nivel 3, casi casi todos, o sea que eso me viene de lujo ya. Así seguramente el próximo turno vamos a conquistar Musi y Jon y así pongamos un pelín más de tranquilidad en el lionese. Vamos al turno. La estatua. De uno de sus viajes un caballero se ha encontrado una estatua de la dama forjada en oro. Muchas personalidades de la corte sugieren que la traigamos a la ciudad para convertirla en un monumento, pero las habitantes cercanas al bosque dicen que la estatua los protege de fuerzas malignas. ¿Qué hacemos? Quédatela. Poner esa estatua en el centro de la ciudad a buen seguro inspiraría fe en el corazón de la gente. Tienen ganados inspirados. Defensa por los cuerpos y déjala. Esta es otra vez importante para los lugareños. ¿Quiénes somos para interferir en la actualidad del reino? Déjala protegido. Hombre está bien interesado más por ejemplo para la infantería y todo eso, no vale para que no quede tan rápido. Sí, vamos déjala, déjala. Y tenemos aquí a este hombre. Me gusta que no puedo atacar ya, pero bueno. Aquí tenemos más siete. A ver que hace Mussion, la verdad. La puta es que no tenemos arietes ni nada. A ver, vamos a ver si podemos... A ver, esto no quiere nada conmigo. Vale, porque la acaba de reventar. Le acaban de reventar el ojal. Vamos al... bajo... Cuidado, vamos a probar con 600 entonces. Perfecto. Perfecto. Vale, pues son bien de lujo la verdad. La acaba de reventar el ojal. Me imagino que han sido uno de estos dos. Me imagino que han sido estos. Porque veneno negro tiene muchas unidades, la verdad. No bien nada conmigo. Que impremio, ojalá. Las relaciones super poco a poco, tío. Y es que tener más tropas es una tontería, porque si tengo solo un camper sin más, ese menos 10% de mantenimiento se vaya aquí y estar en negativo ya. Y no quiero estar en negativo. A ver si viene ya ese héroe. Que ahora donde dentro lo tenemos. A ver. Super lejos aún. Lo que está sediando es... Este poderoso. Lo bueno es que si atacáramos, si nos atacaran ellos. Podríamos defendernos la verdad, tranquilamente. Así que me va a pasar el turno. Y en siguiente turno vamos a recortar ya al Caballero Verde. Espero que el imperio encarga. Bienvenidos amigos. Espero que lleguemos a una acomodación. Que queréis ustedes. Alianza defensiva y... Me exigen pasta. Pero de ustedes ya... Parrabon... Estáis demasiado cerca de Arwilon. Bueno, aunque tampoco no iría mal tener una DLC defensiva con ellos, porque... Si atacaran, que seguramente se defiendan tranquilamente... No había problema. Vamos a decirle que... Sin embargo que me de... 300 pavetes. A ver si... Nada. Solo quieren en cefesino que estaba por el culo. Venga. Vamos aceptar. A ver que han hecho Musiion. No atacar sus tropas. Ok. Vamos a recortar el caballero verde. Eh... Quiero ver lo que tienen. Que tiene este hombre. Mirecilla. Esto es importantísimo este movimiento. A ver. Solo queda dos turnos para crecer. Debemos aumentar más esto chicos. Porque tenemos aquí ya a hombres de arma con Asta. Y después tenemos esto. Pero no me interesa porque ahora mismo no tengo para reclutar poco antes. Si no. Mmm... Es que simplemente ese señor es un nuevo señor. Pero claro. Tengo poca pasta así que no... No tengo eso. No tengo poca coña. Hostia que también puedo mejorar esto. No puedo construir, no puedo construir este edificio sin haber construido todo el edificio necesario. Granja. Ah necesito esto. Esto me da más crecimiento. Esa puta madre la verdad. No sé si me interesa hacer esto antes. No me lo aguanta yo. Pero también sería de puta manera ahorrar para esto. Nos da más crecimiento y recursos comerciales adicionales. Lo que pasa es que no tenemos ahora al piñedo. Guardián. Guardián. Juro. Juro. Quien es esto. Vete. Juro. A ver si hiciéramos un nuevo señor aquí. No, tío, todas hechiceras. ¿Por qué son todas hechiceras? ¿Por qué juego? No me gusta tener hechiceras como señor. Me gusta tenerlas como héroes, pero como señores del ejército no me gusta nada. Porque necesito un tío que reviente. Aunque bueno, las hechiceras están en posiciones atrás. Bueno, tengo que mirar. A ver, ¿bestias o vida? Porque de los cielos... meh. Oh, de los cielos tampoco está tan mal. ¿Bestias son las que para los héroes, no? Me cago en las que son las que son las que para los héroes. No, las que son las que son los hechizos. ¿Cómo no son los hechizos? ¿Quién es el lado de este? No hay para razonidad de fiel. No, por aquí lo voy. No tengo ganas de buscarlo, la verdad. Pero es que está importantísimo. El del cielo, más o menos, no sé cómo va. De la vida, casi, casi. El de las fichias. Creo que lo que es defensivo o ofensivo. Es que esa es la cuestión. Si lo que es defensivo sería la vida y si lo que es ofensivo serán las bestias. Creo que sería mejor defensivo. Lo que tenemos honorable, tenemos liderazgo e inteligente. Vale, yo creo que... A ver si se cruzara esta... No me dice cuánto más demás tenía. Me quitaría 625, 300 también de mantenimiento. De mantenimiento... Ah, vale. Ellos no tienen lo de... Ah, mira, la fuerza del mar. A ver... Vamos, pues esto lo hemos leído antes. Lo que estoy viendo es que... Por reclutama general no tienen... Eh... Bueno, general, señores. El ejército no tiene lo de esto de... Más ingreso por... O sea, más gasto por el ejército. Parece que no. Habemos mirado las habilidades de esta mujer. Tiene el caballo, el pedazo real le vendría de puta madre, eh. No vamos a engañarnos. Pero ahora mismo no puede tener ni caballo, ni... Ni turba, ni siquiera. A ver, el problema de aquí sería lo siguiente. Que todos estos se piraran... Y fueran a por mi ya el tirón. Así que por si acaso... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardarla... En el bonito PSA. Que ya sabéis que PSA para mi es... Es por si acaso. Vamos a ejecutar ya el caballero verde. Bueno, el caballero legendario. Bueno, es lo mismo. Vale, quiero hacer una cosa. El caballero verde tiene ya todas las habilidades... Ah, no puedo poner habilidades. Está en blanco. Como más... Más... Un ariete... Pfff... Estaríamos mucho, nada. Tomamos dos horas la serie nada más. Me jode, pero bueno. No hay más remedio. Lo puto va a ser la caballería. Que somos poquísimos, no lo siente. Madre, bien. El siguiente turno intentaremos llevar a esta. Por lo demás, pues nada pasando turno. A ver que hace. Un ariete. Corre, Forrest! Corre! A ver que hace Mussion. Bastón. Quiero unirse a la guerra...Nope. Gracias. Es que eso es la norma que me hiciera esto. Es que encima es el conde rojo tío y con todo esto ya... Claro que la maquina del HP la tenía muy bien preparado, porque si habéis fijado el conde rojo no es el que ataca, el que me ataca en verdad es este tío. Y se ha ido con toda la bonición también. Esta batalla, perdón, no voy a ganar ni de coña, porque tiene tanta mierda que es imposible. Aparte tiene todo esto, porque esto ya lo vi con Bredonia, cuando dice Bredonia. Creo que tenía más o menos, tenía esto y me reventó. Y es tan difícil nada más. Porque es que tenía tanto, 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 que es imposible mantener la línea, es imposible. Aparte tiene el duque rojo. Tengo que llevar alberic, pero es que él tiene el duque rojo. A ver, también tengo el caballero verde, es cierto. Pero claro, aunque ganara esta batalla te sufriría muchas bajas. Y pasaría lo que pasaría. Que no... No podía ser ya... O si yo no. Entonces... ¿La cargo? Esa es la pregunta, la cargo. Bueno, lo que podríamos hacer... No, claro, porque es tontería también eso. Iba a decir, ir a por donde están en... Pero estos vienen con manchas forzadas. Bueno, es que si van a manchas forzadas les da absolutamente igual, la verdad. No. No. No está en manchas forzadas, tío. Me voy a retirar. Es el fuego de la dama pero... Ya es todo. Esto no ha aparecido. Pues si no ha aparecido ahí. ¡Guay! ¿Esto por qué lo tengo así? Ah, porque te has ido por el... Hijo de... Es que si manchas forzadas me revientan ya. Y aquí también sufro desgaste. Nada, me parece que voy a cargarla, eh. Me parece a mí que voy a cargarla. Y aquí también sufro desgaste. No, no sufro desgaste porque es normal. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Osea, esta gente la tenemos aquí, por que se han quedado aquí tío, si tenéis todo este ejército aquí, cabrón. Necesito un millón para que no me musino, la verdad. Se me ha complicado bastante la cosa. Creo que lo mejor tenía que haber esperado, que los orcos se concentraran aquí y yo me he cargado también dentro de Musillon, no es lo que tenía que haber hecho. Pero creo que es raro, es que el problema con los orcos es lo siguiente, si yo conquistaba Musillon, me tenía en reverte todo el rato, aquí, 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 aquí y Musillon se iban a cargar, si o si. Y seguramente lo conquistaría el universo. Así que eso es lo que no quería. Vamos a cargarla, no, 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 ha sido fatal la verdad, la cosa. No me gusta cargar, pero es que me ha gustado muchísimo eso, la máquina es que siempre lo tiene todo calculado. Y claro, si me enfrento con todo el ejército pasa todo lo mismo, hay tanta mierda que es que no puedo contra ellos ni de coña. Lo que quiero saber es cuanto tiempo, a ver, llevamos a Saturn no vale, entonces no hay problema, vamos a quedar todos de aquí Si tenemos al caballero verde de aquí, no, entonces, bueno, bien, bien, perfecto porque no me interesa tenerlo aún La puta es que me gustaría llevar más tropas, lo digo en serio, es que no puedo Nada, sabéis que gente, después de este fail, vamos a acabar aquí ya el directo Vamos a guardarla, si, venga, vamos a guardarla en Burdelaus, si, por qué no Y nada, pues resumen así básicamente que hemos contenido las revueltas orcas, se los ha saltado orcas, como he dicho, porque bueno, son revueltas, pero bueno Hemos mejorado un poco en la provincia, y bueno, nuestro objetivo Musillon, pues, está complicada la cosa, vamos a engañaros Con su revueltas, pero complicada, una pena que no pueda tener unidad de renombre en Bretonnia ni mercenario Pero bueno, que se lo hace, bueno, mercenario en Bretonnia ha sido mucho, pero me gustaría tener alguna unidad de renombre Y bueno, hemos hecho otros tratados comerciales con todo, con toda Bretonnia El imperio sigue ahí diciendo, nope, no quiero comerciar contigo, paso de tu cara, oh, mira, a ver Oh, por fin, gracias, copón Y los reinos fronterizos ya dijimos que sí, de verdad, ya estamos comerciando con ellos Hostia, pues de puta madre, ya la fucking hora, malditos imperiales De lujo, esto no viene de lujo, cuánto sacamos por el imperio 62, bueno, mmm, mejor que nada, ya sacamos algo, lo cual está de puta madre Esta mujer por cierto, vale, lo tengo en batalla total, mmm, que más da Y voy a mejorar esto, pero... infunifal, la verdad, no me interesa, me interesa más que no mejorar En sí, lo que es la capital, la capitania, ahora mismo, me parece bien como está Y no pienso mejorar nada, lo que pasa es que sí voy a guardarlo otra vez Donde vemos lo que he hecho, porque gracias a eso, conseguimos un pelín más de dinero Y así que sí, gente, me despido ya, muchas gracias por verme Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima, venga, hasta luego